Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor10. Bueno, visitad mi blog, que os lo divertiréis estudiando matemáticas, física y química. Y también recordaros el botoncillo que me gusta. Bueno, después de estos breves instantes de publicidad nos vamos a poner al trabajo, pero recordaros también que aquí encontraréis la lista de reproducción de todos para poder trabajar bien curvatura y punto de inflexión. Así que, si no, pues bien, continuemos con el plan. Bien, nosotros vamos a calcular la curvatura y punto de inflexión de G de X. ¿Vale? De G de X porque de F de X lo hicimos en los anteriores vídeos. Entonces, recapitulemos. ¿Cómo se calcula la curvatura y punto de inflexión? Primero hay que hacer el dominio. Pues vamos a ello. Dominio. Bien, entonces nosotros tenemos... Lo primero que tenemos que hacer es calcular el dominio de la función. Entonces, igualamos a cero el denominador. Es una ecuación de segundo grado. Nos queda X igual a raíz de 4. Bien, ¿cuánto da raíz de 4? Más o menos da. Vale, muchos ya sabéis por qué me ríos. Luego, entonces, el dominio de la función. Dominio de G de X, porque en este caso es G de X. Vamos a confundirnos ahora. Dominio de G de X son todos los reales menos lo que anula el denominador, que para este caso son el más y el menos 2. Voy a poner menos 2 y más 2. O podría haber puesto más menos 2, pero bueno, da igual. Bien, ¿y luego qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer los puntos donde se anula, calcular los puntos donde se anula la segunda derivada. Esos son los dos pasos generales que hacemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La primera derivada y luego derivar la primera derivada por tener la segunda derivada. El que no haya visto mis vídeos de cómo se hace la segunda derivada, yo le aconsejo que los vea porque ahí os enseño cómo se simplifica muy bien la segunda derivada. Que siempre da problemas. La segunda derivada de cocientes de polinomios siempre da problemas. Siempre da problemas. Entonces, trabajarla. ¿Vale? Venga, tenemos que saber qué son las cosas que dan problemas en matemáticas, pues tendremos que currárnoslas un poco más. Bueno, entonces es lo de abajo al cuadrado. Vamos a hacer la derivada de un cociente. Lo de abajo al cuadrado, derivada de arriba, 1, por la de abajo sin derivar, x al cuadrado menos 4, menos la de arriba sin derivar, x, por la de abajo abajo, que sería 2x. Bien, pues sigamos operando. Menos 2x al cuadrado, partido x al cuadrado menos 4 elevado al cuadrado. Y eso nos da, sumamos las x con las x al cuadrado, menos x al cuadrado menos 4, partido x al cuadrado menos 4, y todo ello elevado al cuadrado. Bueno, pues nosotros ya tenemos la primera derivada. ¿Ahora qué vamos a tener que hacer? Pues la segunda derivada. Hacemos la segunda derivada, que va a ser la derivada y que en esta tenemos que tener concentración. Bien, x al cuadrado menos 4 elevamos la de abajo al cuadrado y quedaría el cuadrado y elevado al cuadrado. Y potencia de una potencia, multiplicamos los exponentes. Entonces quedaría 2 elevado a 2, en definitiva, 2 por 2 elevado a 4. Bien, continuamos. Derivada de arriba, menos 2x, por la de abajo sin derivar. x al cuadrado menos 4 elevado al cuadrado, menos la de arriba sin derivar. Y aquí hay un jaleo, bueno, menos x al cuadrado menos 4, por la derivada de abajo, que es la derivada de una potencia. ¿Vale? Entonces, se baja el 2, ¿sí? Por lo de dentro, elevado a un grado menos, por la derivada de lo de dentro. ¿Vale? Lo recordáis. Y aquí, dos cosillas. La primera. Aquí hay un menos delante de todo esto. Luego, yo puedo cambiar el signo a los tres. Esa propiedad existe. Lo que pasa es que a lo mejor luego si la hago, os leáis un poco. Entonces, voy a hacerlo un poco más desarrollado. Que sea más rollo, ¿eh? Pero podríamos cambiar el signo a estos dos. Bien, y después aplicamos el método del 1, 1, 1. 1, 1, 1. El que haya visto todos mis vídeos, sabrá a qué me refiero. Y el que no, pues, oye, se hace así, ya estáis. Si no, oye, visionar los vídeos de cómo se calcula la segunda derivada y cómo se simplifica la segunda derivada y cómo se simplifica la segunda derivada de un polinomio, que es bien sencillo. Y siempre se ocurre, según prueba, que se puede simplificar el 1, 1, 1, que yo llamo. 1 de aquí, 1 de aquí y 1 de abajo. Venga, y seguimos operando, que esto nos está quedando muy bonito. Abajo al cubo, arriba multiplicamos. Sería 2x por x al cuadrado, 2x al cubo, pero con signo negativo. Y ahora este menos por menos va a ser más, más 8x. Si os dais cuenta, yo trabajo muy despacito para no equivocarme con los signos, porque es el mayor problema que existe a la hora también de hacer las derivadas. Es muy fácil confundirnos en un signo y le damos así. Entonces, 2 por 2, 4x, todo esto me quedaría, vamos a ponerlo en amarillo, que se vea bien. Toda esta zona de aquí sería 4x, luego 4x por menos x al cuadrado sería menos 4x al cubo. Y después 4x por menos 4, menos 16x. Bueno, y ahora este signo menos afecta todo lo que viene detrás. Luego le cambia el signo a tal. Sería menos 2x al cubo, más 8x, más 4x al cubo, más 16x. Bueno, 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 ya se va simplificando mucho. Menos, más. Y ahora multiplicamos las x, o sumamos, mejor dicho, las x al cuadrado con las x al cubo. Menos 2 más 4x al cubo, 2x al cubo, y 8 más 16, más 24x. Y ya tenemos calculada nuestra amiga la segunda derivada. G segunda de x, y bien simplificadilla, nos da 2x al cubo más 24x partido de x al cuadrado menos 4 elevado al cubo. Bueno, pues ya tenemos, ahora, en el siguiente vídeo, que espero poner ahí el enlace, terminamos de hacer el programa. Venga, nos vemos. Oye, si os ha gustado, ya sabéis. Venga, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.